¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Esto es una invitación de Isabela. Ella tiene una casa para artistas jóvenes. ¿Y por qué me lo das ahora, papá? Porque creo que ahora es el momento. Eh, ¿no me dijiste cómo te llamás? Cayo. Capitán Cayo, muchas gracias por el viaje. ¡Isabela! Es increíble que es este lugar, ¿eh? Sentí esta melodía en un sueño. Pero parece que mi inspiración se fue volando. Si pudiese llegarme este piano hasta la luna, lo haría. Tini, este piano, podemos transportarlo donde tú quieras, a la luna, si es preciso. Es la segunda vez que me llamás, Tini. ¿Cómo fui yo? Se fue un pelucho en Italia, Lion. Vos no vas a hacer nada. Me parece que bailas increíble. Siempre me ha gustado bailar, desde que soy muy pequeño. Pero desde que no está mi padre, debo trabajar. Llegué a este lugar sin ganas de hacer nada. Desilusionada en el amor y... Te conocí a vos y todo... Y todo cambió. ¡Lion! ¿Por qué tenemos que viajar con animales? Porque es el único ferry que iba a la isla. Quiero que la persona que amo sea feliz. Siempre brillarás. Necesito generar un cambio en mi vida. Necesito encontrar la mínima. Saber quién soy realmente.